Cuando me siento respetada y cuidada, cuando compartimos espacios y actividades comunes, entonces me siento vecina de mi barrio. Para mí la hospitalidad es un conjunto de relaciones y de prácticas que no se pueden pensar uno a uno solamente, el mismo, el otro, el que llega, el que se va, sino realmente como prácticas colectivas que lo que tejen son contrapoderes a lo que son los límites, las fronteras, los espacios fronterizos, los abismos, también mentales, culturales, religiosos, corporales, raciales que nos atraviesan todo el tiempo. L'Occident es en un desclin. Es decir, que ha sido la puissance dominante de sus cinco siglos y es terminado, en realidad. Es terminado, eso prendra du tiempo, ça prendra un siglo, pero él es en su crepuscule y él lo sabe él mismo. Es decir, que los filosofos lo saben y para se regenerar, él necesita ser al escuchado del mundo y de la dinamica del mundo. En 2100, la Afrique va representar 40% de la población del mundo, 4 millones de personas, y el Occidente va representar 4% de la población del mundo. La demografía indica el sentido de las cosas y la proporción de los individos más importantes entre 15 y 45 años será africana. La fuerza viva del mundo será africana. Soy Susana Moliner, coordinadora del programa Grigri Pixel, que en esta cuarta edición hemos trabajado desde el mes de mayo hasta ahora, final de octubre, sobre el tema de la hospitalidad, de cómo dar lugar y abrir la posibilidad de integrar y compartir experiencias e imaginarios de personas de otros lugares, que en el fondo eso es lo que hace una ciudad, viva, creativa y dinámica. Es un proyecto que propone un espacio de visibilidad a experiencias innovadoras, artísticas y culturales del continente africano. Hemos querido también vincular y generar un espacio compartido con la diáspora africana aquí, en la ciudad de Madrid, con personas migradas que vienen del continente africano y justamente posibilitar un trabajo conjunto donde ellos puedan mirar su continente de origen de una manera más positiva y potente como la que es, a través de esas cinco iniciativas, y al mismo tiempo, estrechar lazos y alianzas con gente con la que comparte una ciudad como es la ciudad de Madrid. Mi nombre es Ana Raquel Machava, soy arquitecta de Maputo, Mozambique. Mi nombre es Giala Gildas, de formación informática y electrónica, en Burkina Bé, obviamente. Mi nombre es Madame Abouwakari, mi nombre es Abouwakari, yo vine de Nigeria. Mi nombre es Marim Abouwakari, soy marocano de Casablanca. Me llamo Amo Dumbay y tengo 26 años. Soy de Dakar, pero ahora vivo y trabajo en San Luis. El punto de partida o el marco de trabajo que propusimos tenía que ver con cómo generar un espacio efímero en la Plaza de Letras, que es la plaza que está frente a Medialaz Prado, para, por un lado, generar un dispositivo que activase este espacio, y, por otro lado, que este elemento activador a escala urbana tuviese una funcionalidad expositiva que sirviese para exponer, para mostrar, para compartir los resultados generados por los otros grupos del taller, especialmente el trabajo de investigación de recolección o de recolección de historias en torno a hospitalidad. Nos hemos dedicado a recolectar, a recoger, a elaborar historias, experiencias de hospitalidad. Entonces, eso en la práctica ha significado trabajar dos, fundamentalmente, dos vías de trabajo, una campaña de comunicación online, sobre todo, para pedir a la gente, a vecinos o a conocidos nuestros, a cualquiera que nos enviara, que compartiera sus memorias privadas, domésticas, sobre hospitalidad, con esta idea de abrir el espacio privado, individual, al público. Y la segunda vía ha sido elaborar unos guiones de encuestas, entrevistas, para salir a la calle o para contactar con algunas organizaciones que trabajan aquí en Madrid o en el barrio e interrogarles sobre sus experiencias de hospitalidad, sobre cómo generan hospitalidad, etc. En el grupo en el que yo trabajaba, que eran los que nos encargaban de archivar la información, había dos cosas que hacer, fundamentalmente. Una fue hacer el carrito, tenía más un objetivo para llamar la atención y como herramienta que les permitía al grupo de las recolectoras hacer el trabajo de entrevistas, etc. Y otra parte era hacer las miniquiri box, las miniquiri cajas. Y aportes de Waga Lab vers aquí, en fait, c'est cette approche de boîtier connecté que permet aux gens de pouvoir se connecter a un outil central y de pouvoir aller chercher de la documentación o deposer de la documentación. Y ça, on l'a développé au Burkina par rapport au domaine de l'éducation, parce qu'on a des problèmes, en fait, dans une zone, plus précisément dans le nord. Donc, on se dit, déployer un boîtier pour permettre aux jeunes de continuer à apprendre. Ça peut être intéressant. Donc, j'apporte cette expertise, cette compétence ici. Nous travaillons sur le design et construire d'un espace de l'hinchable. Nous avons la chance d'avoir d'avoir des matériaux qui sont dans le domaine de Madrid de Estilo. Et nous avons rencontré un montant de l'hône qui était de l'hinchables, de eventos qui se réalisent des de Madrid de Estilo et d'entirateurs aussi. Donc, nous a été une bonne idée de partir de ce matériau pour transformer. Après, il y a eu un peu de peur, au fait, au démarrage. Il y a eu vraiment beaucoup de peur parce qu'il y a vraiment de différentes disciplines, au fait, un peu réunies. Et je crois qu'il y avait vraiment, au fait, il y avait tellement de possibilités à faire. Je craignais au fait de me perdre, un peu mouiller tout ça. Et c'est vrai que c'est assez intéressant. Mais puis après, je pense que j'ai reçu énormément d'informations. Et c'est vrai que, par exemple, pour appliquer ma propre discipline, au fait, en tout cas, dans la résidence, ça s'est fait de façon très naturelle parce que chacun, en fait, il a apporté un peu son grain de sel et à chacun, en fait, il a contribué avec des petites idées. Donc, il fallait juste suivre un peu le mouvement et se laisser aller, au fait, avec un peu l'ensemble. C'est ce que le Gris Gris project est all about. C'est all about people from different places coming together to celebrate that human thing through various perspectives. So, I really like the idea of being part of this collective. I met so many people, different people. We have like so many languages going around in one space and everybody, it's not even understanding each other, it's feeling each other. It's deeper than language. This is, for me, an encounter to give and receive. I come with the philosophy of Teranga, which is the hospitality, which is our way of life in Senegal and in Ha-Ha-Tay. But I also come representando a conscious youth and capable of carrying its own development. What about the public space seems to be a challenge because there is to be to be very diverse people, from different generations, cultures, cultures, languages. The majority of the people from here, from zero zero, were prepared to share. They were brought a lot of positive energy and a lot of conversation around wanting to be a multi-disciplinary team. and having a close-up outside of the GradyPixels. It's not a person who has built. It's a lot of people. Every person has their idea. We take the idea more beautiful and if it's not worth it, we leave it in their place. There are a lot of people outside who know how to do something, but I don't know how to do it and I don't know how to do it to do what he thinks, what he wants. but here in Grigri and in Medialab there are people who can help and give them the opportunity to do many things. We have to love our ways of being, our ways of giving and our ways of sharing our links with each other because it's what regulates the world, it's what regulates the society. and our ways of doing it. Thank you very much. Thank you very much. This time we did the seminary the day before the feast, a little bit to facilitate that the people who participated in the seminary could also be present in the final result of the workshop. from the activism and from the social intervention, from the art, from the history of the art and the art and the politics and from the antropology, we respond about how to approach the hospitality or how to understand the hospitality. the reality, with which, in the final, the conjunto of activities that form the Grigiri Pixel 2019 is a sum of voices and experiences from different places, from the more academic to the more everyday, around a common issue. of the important when the biblical of the young people are over the top such as the 14000 in terms of the Dalaman in terms of the climate chtenis, ¡Suscríbete al canal!